La otra parte fue el movimiento que fueron sumando en el transcurso de estos últimos meses, que son los papás de los niños que tienen esta terrible enfermedad, que es el cáncer. El día de hoy confirmaron que mañana van a salir de la estela de luz de este monumento de la corrupción de Felipe Calderón hacia Palacio Nacional, acompañando a Sicilia y a los LeBarón. Esto lo dijo uno de los voceros, otro de los voceros, que no es este señor Israel Rivas que hemos estado viendo de manera más recurrente, sino el señor Luis Fernando Reyes. Adrián LeBarón nos invitó, dijo, y nos dijo que si queríamos nosotros un contingente de papás ir a marcha que es por la paz y la justicia, y como la palabra justicia abarca mucho, justicia a los niños con cáncer, pues obviamente decidimos sumarnos. A pesar de que ya tienen las medicinas en los hospitales, a pesar de que ya se están haciendo las investigaciones, los papás insisten en hacerle el caldo gordo a estos movimientos patrocinados por intereses políticos, porque también ya están patrocinados por ellos, están cuando menos manipulados, y eso es muy triste que se sumen. Y por este lado tenemos a Luis Fernández. ¿Luis Fernando? Luis Fernando, perdón. Luis Fernando, perdón. Luis Fernando, perdón. O sea, ellos deben de llevar el tratamiento en tiempo y forma, porque si no, o sea, pasa lo que normalmente ha estado pasando, que los tumores o en este caso la leucemia avanzan y pues en lugar de mejorar van a empeorar. Por ejemplo, él llegó al hospital sin vista y en las quimioterapias de repente, mamá, estoy, ¿qué es eso? Pues es un arbusto. Ah, está bonito. Y me quedé, mi hijo, te está viendo otra vez, ¿no? Pasa en la sexta quimioterapia, para la sexta ya no había, no había medicamento, tuvimos que retrasarlo, entramos a su trata, bueno, a su exploración, que le hacen exploración de fondo de ojo y me dice la doctora, ¿sabes qué? El ojo derecho está reaccionando, pero el izquierdo no. El izquierdo, este, empeoró. Entonces, bueno, se le da después, tiempo después, una semana después, la quimioterapia, volvemos en la octava, en la octava, recibo la octava quimioterapia, volvemos a entrar a la exploración y nos dice la doctora, ¿sabes qué? El derecho sigue, o sea, sigue, pero el izquierdo, por más que queremos, no da. Así pasamos hasta que llegamos a la catorceava, recibe la catorceava quimioterapia, entramos a exploración y nos dice, ¿sabes qué? Ya no, ya. Y B nos dio fecha, de hecho ya, o sea, fue para una semana después que estaba programada la fecha para retirarle el ojo. Nosotros estamos conscientes que el cáncer le puede al niño ocasionar cualquier cosa, entonces nosotros ya estamos muy conscientes de que el niño, pues, puede pasar lo peor o puede salvarse, entonces tratamos de ser lo más maduros posibles en esta circunstancia. ¿Cómo fue que decidieron salir a las marchas, a las manifestaciones? Mira, al principio, que fue en septiembre del año pasado, en el 2018, un papá nos invitó que fue el que empezó todo esto, porque no había un medicamento, dos medicamentos, entonces nos invita. Muchos papás estaban espantados porque no querían, por represalias al hospital, que nunca lo hizo, pero tenían la idea, por miedo o por no querer. Entonces ahí fue cuando empezamos a salir, cerramos Insurgencia y Reforma, ya después pues ya empezamos, ya nos empezaban a acercar los papás y, oigan, es que tenemos este problema, oigan, es que esto, ya fue cuando empezaron los desabastos más recurrentes y fue cuando ya empezamos nosotros a hacer toda esta movilización de ayudar a otros hospitales, de hecho. Entonces, y ahorita pues nos mandan mensajes de todos lados del país, de Veracruz, Puebla, Tijuana, Chihuahua, de Yucatán, de que no hay desabasto, de cómo les... incluso hasta quieren que vayamos hasta allá. O sea, qué tan mal están las autoridades para acercarse a unas personas que no tienen el poder para hacerlo y confiar en esas personas, ¿no?